Se me eriza la piel, esa sonrisa que me amarra y me hace enloquecer Y al mirarte, cada latido de tu ser, cada suspiro tuyo, llena mi alma, te lo juro Es que como tú, nadie más que tú, me hace vibrar de emoción, tú tienes la magia de amor Y es que como tú, nadie más que tú, me hace vibrar de emoción, tú la dueña de mi amor Y es que solo con verte, se me eriza la piel, cuando me tomas de la mano Y me dices ven, y al mirarte, con cada latido de tu ser, cada suspiro tuyo, llena mi alma, te lo juro Es que como tú, nadie más que tú, me hace vibrar de emoción, tú tienes la magia de amor Y es que como tú, nadie más que tú, me hace vibrar de emoción, tú la dueña de mi amor Y es que como tú, tu mirada me llena de luz, esa sonrisa que me ataca, me quedo sin palabras Tu amor, es lo más bello, es lo más bello, que yo tengo, que me ha pasado, tu amor Y es que como tú, nadie más que tú, nadie más que tú, me hace vibrar de emoción, tú la dueña de mi amor Y es que como tú, nadie más que tú, me hace vibrar de emoción, tú la dueña de mi amor Y es que como tú, nadie más que tú, me hace vibrar de emoción, tú la dueña de mi amor Y es que como tú, nadie más que tú, nadie más que tú, me hace vibrar de emoción, tú la dueña de mi amor Esto es Kelvin López, F.I.M. produciendo, el verdadero ingeniero Dímelo Chaggy Y es que como tú, nadie más que 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 tú, Gracias por ver el video.